Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. Bienvenido, bienvenido una vez más a Una Mejor Manera de Vivir. Hoy hablaremos de humildad versus orgullo. Y leo en Primera de San Pedro 5. Igualmente jóvenes, está sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Te has encontrado alguna vez con alguien orgulloso de su humildad? Esta es una situación paradójica, ¿no te parece? No obstante, ocurre a menudo, y lo extraño es que aquellos a quienes les acontece apenas se dan cuenta de su inconsciencia. Y también de su inconsistencia. Una historia acerca de Diógenes ilustra este punto. De acuerdo con ella, Diógenes trataba de ejemplificar la humildad mediante el uso de andrajos. Y cierto día, un filósofo de otra escuela avanzaba con alguno de sus discípulos y vio a Diógenes que venía en dirección contraria. Y al pasar comentó, el orgullo de Diógenes se ve a través de los agujeros de su ropa. Pero la falsa humildad se manifiesta también de otras maneras. Como aquel hombre que se van a gloriar delante de sus hermanos de que había vencido el orgullo, ¿te imaginas? Y por supuesto, están también los que quieren lograr la humildad apartándose de la compañía de los hombres, vistiéndose con atuendos austeros, pasando la vida en vigilia, largas oraciones, castigando a sus pobres cuerpos mediante penitencias dolorosas. Y es posible que consonreamos frente a estas inconsistencias. ¿Pero realmente lo hacemos mejor nosotros? No nos olvidemos nunca de que es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. ¿Cuál es la respuesta entonces? ¿Cómo podemos lograr una verdadera humildad? Amigo, amiga, la humildad genuina tiene conciencia de la presencia de Dios. La humildad falsa tiene conciencia de sí misma. La verdadera humildad es un subproducto derivado del servicio voluntario a Dios en la persona de nuestros semejantes, de tal manera que el yo se pierde de vista. Pero algo extraño le ocurre a menudo a la verdadera humildad. Puede degenerar casi en forma imperceptible a la falsa humildad. ¿Te has concentrado alguna vez de tal modo en servir a alguien que tú mismo te has perdido de vista? ¿Entonces ha venido alguien a felicitarte y acaso no comenzaste a sentir que después de todo habías hecho algo realmente digno de alabanza? A veces ni siquiera se necesita que venga alguien a felicitarnos, ¿verdad? Nos sentimos grandes y nos inflamos y comenzamos a alabarnos a nosotros mismos. En esto el gran engañador entrampa a muchos cristianos. Se ponen orgullosos de haber hecho algo verdaderamente bueno. Amigo, amiga, la humildad genuina se esconde hasta de sí misma. Dios nos dice revestidos de humildad porque Dios resiste a los sorverbios y da gracia a los humildes. Permita a Dios que la verdadera humildad pueda permear nuestra vida y lo que hacemos en favor de otros y para Dios. Amigos, porque esta es una mejor manera de vivir.